¡Vamos a hablar de música! ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a vos por este espacio, por la invitación, un honor. Bueno, evidentemente, la pandemia ni el coronavirus los puede detener a ustedes cuando tienen ganas de comunicar, de hacer, ¿no? Y especialmente, nada más y nada menos que un concierto virtual. ¿Cómo se logra eso? Y lleva mucho trabajo, pero bueno, la idea desde nuestro espacio, como organismo oficial, como orquesta de la ciudad, es cómo poder acercarnos a las vecinas y vecinos en estos tiempos, más aún, digamos, estando en pandemias más complejos. Entonces, bueno, durante la temporada del año pasado hicimos todo desde nuestras casas. Este año empezamos a ver de hacerlo con todos los cuidados, con el distanciamiento, con los protocolos, con las ventilaciones. Poder empezar a hacer conciertos ya más presenciales donde estemos todos los músicos de la orquesta y transmitidos en streaming. Y en esta ocasión, un concierto un poco más importante, porque lo organizamos pensando para el 3 de junio, es el 1 a menos, entonces, bueno, necesitamos a las amigas y grandes músicas para que nos acompañen con su voz también. Qué lindo eso, ¿no? Mezclar todo, es decir, la parte emocional, la parte funcional, ¿no? De una orquesta, de un músico, ¿no? Que es estar con su público, pero también, además de la música, transmitir un mensaje. Por eso la fecha tan especial. Totalmente, sí, sí. Nosotros empezamos a pensar la programación este año y decíamos, bueno, es una deuda que tenemos como sociedad, que tenemos que seguir visibilizándola. Y, bueno, desde nuestro rol como orquesta, como trabajadores de la cultura, poder seguir llevando ese mensaje de reflexión, de llamado a cambiar esta historia. Entonces, bueno, qué mejor que hacerlo con las herramientas que nosotros tenemos, que es la música. Así que, bueno, este concierto se llamó Sin Miedo y, bueno, se hicieron 5 canciones con la temática y en la última, puntualmente, se hizo la canción Sin Miedo, valga la redundancia, de Vivir Quintana, con un arreglo de Flavia Guzmán, que es el solista de la orquesta, donde las cuatro solistas cantaron juntas. Qué lindo esto, ¿no? Y de aquellas pantallitas donde cada uno, con su instrumento, hacía un mosaico en un zoom, hasta esto, ¿nos está indicando que nos estamos acercando y que todo esto va pasando de a poquito? ¿Ibamos ganando? Sí, sí, yo creo que, bueno, que en este momento tenemos que cuidarnos más que nunca, por eso, bueno, nosotros hicimos este concepto con muchísimo cuidado, con una versión un poco más reducida de la orquesta, armando con distanciamientos, incluso armando de una forma distinta y poco usual para una orquesta, pero porque, bueno, prevalece la salud ante todo, incluso con la ventilación del lugar, así que estaba fresquito, pero bueno, sí, entendiendo que si nos vamos cuidando, como que sí, pronto esto va a terminar y esperamos volver pronto a nuestra normalidad de compartir con la gente. Ahora, Clara, digo, esto no queda en José C. Paz, porque la virtualidad, el streaming, hacen que reciban, bueno, devoluciones de lugares muy distintos y distantes, ¿o no? Totalmente, sí, sí, esa es la ventaja que nos está permitiendo un poco esta nueva forma de vivir, que, bueno, de repente este concierto, que antes solamente podía verlo bien estaba en el momento, ahí en in situ, ahora también al transmitirlo online, que bueno, es algo que lo vamos a empezar a aplicar en nuestros próximos conciertos, incluso cuando sea presencial también, para que el que no pueda venir o el que esté lejos o de otros distritos o desde otras ciudades, provincias, etc., puedan escucharlo desde sus casas también. ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes y saber cuándo van a hacer otro show, cuándo van a tener actividades virtuales? ¿Cómo los contacta la gente? Nos pueden encontrar en las plataformas de la orquesta, que es en Facebook o Instagram o Twitter, como Orquesta Municipal de José C. Paz. En Instagram estamos como orquesta.jcp. Y ahí nos pueden seguir, nosotros ahora estamos empezando a armar unos materiales más que nada para las primeras infancias, es decir, ya son cuentos sonoros que se van a empezar a transmitir en las radios locales también y también van a estar de manera virtual para que todos quienes puedan escucharlo tengan ahí materiales para disfrutar en familia con los más pequeños. Bien, bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y felicitaciones para todo ese maravilloso equipo ahí de José C. Paz, estos músicos que llevan la música bien en el alma y que no importa la pandemia, allí están. Totalmente, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. De esta manera compartimos esta linda noticia musicalmente, ¿no? Y me quedo con eso que decía, ¿no? Como que ya estamos viendo de que el coronavirus está retrocediendo, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, sigamos, no aflojemos, ya falta menos.